Música Casi al mediodía Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Iniciamos el mes de la alegría, el mes del carnaval Mucha gente se prepara ya para bailar las diferentes comparsas Para participar, por supuesto, del carnaval de Oruro, del carnaval de Santa Cruz Del carnaval de Tarija, del carnaval de todo el país Que realmente es muy lindo ¿Cómo estás, mi querido Raulito? Muy buenas tardes, Casimira, muy bien Así como usted decía, comienza el carnaval con costumbres y tradiciones distintas Que eso caracteriza a nuestro país ¿Qué es lo que hace generalmente Raúl en carnaval? Disfrutar en Santa Cruz, en Cochabamba y también en La Paz Me parece Bueno Raúl, eso, yo también, me encanta Te gusta mojarte, pero porque hay gente que no le gusta mojarse Depende del tiempo Si hace calor, encantadísimos En La Paz estamos complicados, sobre todo ahora que dicen febrero loco Definitivamente llueve, sale el sol Este, no sé, de todo pasa en La Paz Mi querido Raúl, vamos a dar los detalles Muy bien, la gente puede contactarse con nosotros a través de nuestro Facebook Facebook.com barra casi al mediodía Nuestro mail casialmediodía arroba repat.tv Y nuestra línea directa 224-2511 Muy bien, gracias Es muy bella, dulce y con un enorme conocimiento acerca del café nacional y mundial No en vano ha recibido recientemente el título de la reina internacional del café Jimena Vargas Parada Nació el 22 de septiembre de 1985 en Santa Cruz Estudió en el Colegio San Martín Donde obtuvo un primer título como reina del deporte La carrera que escogió fue psicología En la que actualmente cruza el noveno semestre Su primer trabajo oficial en el modelaje fue en la Fexpo A partir de ahí, no pararon las invitaciones Formó parte de las Magníficas el año 2003 El 2006 ingresa a promociones Gloria El 2011 el periódico El Beber la nombra como el rostro más bello Una trayectoria que va en ascenso Pues obtuvo la corona de reina internacional del café Título otorgado en Colombia donde compitió con delegadas de 24 países También la nombraron virreina de la policía en ese país Es la mayor de tres hermanos y la única mujer Ama a los animales y disfruta pasar tiempo en el gimnasio Hoy una reina de la belleza Jimena Vargas en casi al mediodía Bueno, miren esta mujer espectacular Bienvenida a La Paz, qué hermosa Bueno, ¿estás con la corona ganadora? Así es, con la banda y la corona viniendo acá al programa Muy agradecida por la invitación Y por poder también compartir el triunfo con todo Bolivia Porque esta corona es para ellos, ¿no? Para todo Bolivia Por supuesto, imaginamos que la competencia con las otras reinas no fue nada fácil Para nada, ¿no? Todo un concurso tiene, no deja de ser un concurso, una competencia Entonces tenemos que tener la mentalidad de ganadora, ¿no? Para poder obtener el título que uno anhela Así que es un trabajo y, bueno, mentalidad positiva para poder obtener Bueno, y gracias por aceptar esta invitación aquí en casi al mediodía Sabemos que has venido desde Santa Cruz exclusivamente para el programa Es un placer, enseguida vamos a estar conversando contigo El placer es mío Fue siempre el mejor alumno, no solamente en el colegio, sino también en la universidad Cuenta con una amplia experiencia en el mercado de valores boliviano Y es un escritor frecuente de temas financieros en revistas y en periódicos Tanto nacionales como internacionales Jaime Dunn de Ávila Nació el 21 de junio de 1968 Su afición por el estudio le permitió obtener masterados en administración de empresas Relaciones internacionales Y graduarse con honores de la Universidad de Harvard Fue operador bursátil de la Bolsa de Nueva York con licencia en la NASD El 98 fue consultor de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Donde recibió un reconocimiento público por la excelencia alcanzada En su participación como coautor de la Ley del Mercado de Valores de Bolivia Fue vicepresidente de Maven Securities y Mi Group Banco de inversión con sede en la ciudad de Nueva York Director departamental de finanzas de la Prefectura de La Paz y prefecto interino Fue oficial mayor administrativo financiero de la ciudad de El Alto Actualmente es el representante boliviano registrado en la Bolsa de Valores de Nueva York Y gerente general de Nacional Financiera Boliviana Sociedad de Titulación Docente universitario Tiene varias de sus publicaciones plasmadas en libros En revistas nacionales y fuera del país Expositor internacional en temas de mercado de valores y titularización Obtuvo el 2011 el premio al mejor banquero de inversión en Bolivia Hoy en casi al mediodía Jaime Dum Bueno, qué orgullo Aquí tenemos a Jaime Dum de Ávila Que hace que dar a los bolivianos Pero muy bien Gracias, Cosimira Y qué currículum además Gracias, sí A ver si le mandan una copia a mi suegra para que me crea También a la suegra Vamos a mandar a la suegra, a la mamá, a todos Gracias Eres el ganador del premio al mejor banquero de inversión en Bolivia Sí Un honor y en realidad producto del trabajo de todo un equipo Que dentro de lo que es el mercado de valores en Bolivia Logramos crear productos nuevos Que internacionalmente han sido muy reconocidos Y además están siendo replicados en muchos países Y eso me llevó a poner una situación muy bonita y muy interesante De recibir el premio de la bolsa de Londres de Nueva York Que has recibido recientemente a finales del 2011 Así es, así es ¿No? El 2011, el 2010 Ya como empresa También hemos recibido de la misma entidad un premio Y lo que te digo Lo interesante es que este reconocimiento en redes al país Todas estas cosas que se hacen en Bolivia Se replican en otros países Y bueno, ponen a Bolivia de alguna manera En una expectativa muy interesante en el ámbito financiero Bueno, como ven ustedes Hay mucho que conversar con nuestros invitados Que como siempre son de primera Quédese que ya volvamos A ver mi querido Raúl ¿Qué tenemos hoy? Gracias por supuesto A la suite Como siempre otra delicia De el restaurante Aletla Suisse Salmón Pomodori Filete de salmón a la plancha Con salsa Pomodori Y ensalada de huerto Salmón, qué rico Bueno, gracias Raúl Hoy en nuestra mesa apostamos a ganadores Y es que cuando uno recibe un premio Con estas características como ambos No lo hace a título personal Ya lo decía Jaime Sino a nombre de todo un país, Jimena Exactamente Ya saliendo de nuestro país No nos llamamos por nuestro nombre Sino llevamos el nombre de Bolivia Entonces queremos siempre dejarlo alto Ya que al menos en mi persona En un concurso normalmente siempre Las competencias más fuertes Las que suenan Que dicen que Venezuela Entonces en ningún momento Yo me sentí menos que otro país Así que siempre quise mostrar lo mejor Y como fui al reinado internacional del café Igual en Bolivia producimos un excelente café También quise explotar eso Es verdad Jaime Mira, al igual que el café se produce Se produce un producto internacionalmente reconocido Hay una cosa que hay que reconocer en nuestro país Que en el tema del ámbito profesional Especialmente en el ámbito de finanzas Hay profesionales de muchísimo nivel Bolivia es un país que ha generado Durante los últimos 10 años en general Gente muy capaz Y gente que sabe mucho del tema financiero Lo que a veces es lamentable Es que no los vemos en el país trabajando Lamentable Que por las circunstancias Tienen que irse a otro lado Exactamente Y trabaja en otro lugar Yo quería aclarar también Que ya no soy gerente de BDP, ST, ni de NAFIVO Ya no está Jaime Ya no estoy Ahora, ¿dónde está Jaime? De manera independiente Trabajamos de manera independiente En varios países En siete países Tengo gente trabajando en proyectos Y con cosas que han nacido en Bolivia Y se pueden replicar muy bien en otros países Y ahí uno se da cuenta Cómo en el exterior Se aprecia mucho lo que se hace en el país Y me cruzo en el avión Con algún boliviano Que está volviendo de Guatemala Del Salvador Y que también está haciendo lo mismo Eso es algo que debemos Ahora, yo quiero preguntarles a los dos Para triunfar ¿Hay que tener mente positiva? Todo, totalmente Se basa en eso Como dice el libro El secreto Yo creo que uno trae la ley de la atracción O sea, si uno trae cosas positivas a su vida Todo te va a ir muy bien Si uno piensa negativamente Realmente las cosas te van Como vos la llamás, ¿no? Negativamente Siempre hay que tener una mentalidad Al menos en concurso De ganadora En ningún momento sentirte menos En ningún momento pensar negativamente Solo pensar que Encomendarte a Dios Como lo hice yo Y siempre sintiéndome ganadora Incluso antes Cuando yo estuve en el concurso En el tramo Que nos dan el tiempo de cambio Del traje típico Del traje de gala Yo tuve el tiempo Me peiné Me maquillé Y bueno, estaba esperando Que me toque el tiempo Que diga en Bolivia Y dije Pero toda mi ropa está Mis zapatos por acá Mi maleta acá Entonces voy a Voy a empezar a acomodar mi maleta Porque como voy a ganar Voy a llegar Voy a acomodar mi maleta Entonces va a venir mi chaperón Y me la va a llevar Así no se pierde nada Así que siempre tuve esa mentalidad Sin saber para nada Sin saber Claro, exacto La mente positiva es el motor Para todo Esa es la clave del éxito Yo te voy a decir Personalmente Siempre Siempre me he basado En que todo va a salir bien Y todo es positivo Hay que tratar De no hablar De las cosas negativas Y esa es una cosa Que en nuestra sociedad Por ejemplo Hay que radicar Hay que radicar de raíz Que feo es Reunirse en familia Reunirse con los amigos Y lo único que hablan es Que mal que lo está haciendo este Que pena que tenemos esto Va a ser el fin del mundo El lunes El 2012 va a ser el fin del mundo Exacto O sea, no se puede No se puede vivir así La gente Y hay un libro por ejemplo Muy interesante de Dibono Dice los siete hábitos De las personas Altamente eficientes Sí Y uno de esos hábitos Es siempre la mente positiva Y nunca hables Ni discutas de temas Sobre los que tú No tienes No solo no conoces Sino no tienes Ninguna posibilidad de cambiar Porque vamos a discutir Sobre la guerra en los Balcanes O no sé qué Si no tenemos nada que ver con eso Mejor hablemos De algún negocio De algo bueno De cómo vamos a llevar el café aquí Y cómo vamos a hacer Que eso sea bueno Para todos y para el país Claro Es como dice Normalmente por ejemplo En los medios de comunicación En otros países No siempre muestran La cara bonita de nuestro país ¿No? Muestran que se yo Las protestas Entonces Lo que yo siempre decía Al momento que me toque Uno de los jurados Era Era de la prensa CNN Entonces yo me imaginé Que me iba a preguntar algo así Entonces yo siempre dije Nunca hay que hablar nada malo Nunca hay que mostrar La cara mala Sino mostrar La cara positiva Y la cara buena Y a propósito ¿Qué es lo que te preguntaron? Bueno Me preguntaron cosas de política ¿No? Muchas cosas de política Sobre las marchas indígenas Que es lo que se ve Mucho a nivel internacional ¿No? Y bueno Yo siempre Tratando de desviar el tema Para ver lo mejor posible De nuestro país ¿No? Mostrando igual Al igual que Tenemos muchas cosas Que explotar No solo El café Tenemos un país hermoso Tenemos un país Realmente hermoso Y que tendremos que sentirnos Cada día Orgullosos de ser bolivianos Así es Y Jaime Cuéntanos tu experiencia Nos decías ya Dos veces A creedor de un premio Tan importante El último En Londres ¿El otro también fue en Londres? También Bueno y como decía Producto de la innovación Que se hace dentro del país Yo creo que También una de las cosas Que sucede En la vida Es que los periodos De crisis Los periodos Donde las cosas No necesariamente Están necesariamente No necesariamente Estamos muy bien En muchas cosas Pero con la mente positiva Vas a buscar la manera De crear cosas Que den solución A los problemas De manera innovadora O sea Entre esos países Donde todo funciona Muy bonito La innovación Es más difícil De conseguir Porque no hay Esa necesidad Ya en sí El tema En el que yo he Trabajado Casi toda mi vida Que es en el mercado De valores Lo que se llama Titularización Es un mecanismo De financiamiento Muy innovador Te voy a dar un ejemplo No No tienes los hijos 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 Gracias por ver el video.